Sampler Toca estar lejos de casa Toca decirte que te amo desde lejos Tranquila que ya pasa Todo estará mejor justo cuando nos abracemos Toca estar lejos de casa Toca decirte que te amo desde lejos Tranquila que ya pasa Todo estará mejor justo cuando nos abracemos Porque te amo como a nadie, madre linda de mi alma Necesito de tus ojos que me calman, que me salvan de lo malo Que me elevan de la nada, mami como tú ninguna Ojalá me perdonaras cada cosa que te hice Cada cosa que no hice Cada palabra que dije y que dejé de decir No importa que sea cantante, no importa que me dedique Juro que hago todo en esta vida para verte feliz Sin ti no estuviera vivo, sin ti no estuviera aquí Sin ti no tendrá sentido luchar tanto por surgir Tienes hijos que te aman y nietos que sé que sí Les preguntan a quién aman, voltean a verte a ti Mira mami como escribe aquel pequeño que en tu brazo Luchaba junto contigo hasta el mundo hacerlo pedazos Me enseñaste a dar un beso, a dar caricia, a dar abrazo Pero poneme a cualquiera, sé que lo requiere el caso Cuántas veces no hice caso y fui por senderos malos Cuántas lágrimas botaste por mí o por mis hermanos Cuántas veces corregiste, cuánto nos equivocamos Cuántas veces olvidé recordarte cuánto te amo Dennis párate temprano, Dennis cuéstate a tu hora Dennis ya deja el play, hay mucha computadora Como extraño esas cosas que yo ya no tengo ahora Sale un hijo luchador porque su madre luchadora Trabajo desde muy joven y míranos ahora No me ha faltado nada, gracias a esas señoras Y hasta cuando hacía deporte eres ya mi entrenadora Es la fanática más grande que me dieron hasta ahora Sé que lloras que lamentan, muchas cosas en tu cuarto Te conozco más que a mí aunque no quieras aceptarlo Agradezco mucho a Dios el poder parecernos tanto Te regalo esta canción justo el día de tu santo madre Quiero que sonrías por saber que estamos vivos Cada vez que me abrazas me siento fortalecido Solamente miro al cielo y a Jesucristo le pido Que te cuide de lo malo y te mantenga conmigo Que el mundo sea testigo de un amor tan grande Mientras haga todo por ti no va a haber quien pueda pararme Yo sigo mis sueños para cumplir lo de mi madre Ella quiere verme feliz es lo que voy a regalarle Voy a llenar un estadio, tendré una sonrisa grande Y luego de cantarte juro correré a buscarte Para darte un abrazo que quizás sea el más grande Solo para darte las gracias por ti todo y sin ti nadie Humberto Caruntalía, unos grandes hermanos orgullosos Estamos de la madre que observamos De la mujer que tú eres, de los lazos que formamos Porque tu amor es más grande que los problemas que tengamos Nos inculcaste valor en mucho respeto y trabajo Enseñaste que todo se logra mejor de abajo Enseñaste que el dinero siempre va a ser momentáneo Que más vale nuestro amor que los billetes que tengamos Mami, pasar los 40 no son de todos los días Porque tú eres vida de mi vida Sampler Beats